Hola que tal, estamos transmitiendo completamente vivo desde el estado de San Luis Potosí en la vigésima cuarta semana de la ciencia y la tecnología. Y hoy muy contento porque ya nos visitan aquí los chicos de la secundaria, número 90. Ahí están ellos, quiero que los conozcan antes, voy a presentarles a cada uno de ellos. Vamos a empezar de aquí lado por favor, nos dice su nombre. Ramón. Ok, de este lado. De Yanira. Ajá, ahí tenemos. Emiliano. Bueno y con ellos nos acompaña la profesora. Carla Elizabeth de la secundaria 90. Perfecto profesora, aquí tenemos un amigo, lo vamos a presentar porque si no va a estar todo el programa acompañándonos. Dime su nombre por favor. Emilio. Perfecto. Oiga chavos, platíquenos de qué se trata su proyecto que nos viene a presentar en este día. Las cámaras y los micrófonos son suyos, así es que para que cuando estén listos, adelante por favor. Pues nosotros les vamos a presentar un proyecto que realizamos en la clase de tecnología. Se creó un proyecto de una microempresa llamado Ciberokey en el cual desarrollamos lo obtenido del ciclo escolar. En donde vimos varias fases como la planeación, el diseño, la ejecución y la avaliación del mismo. Nuestro objetivo del proyecto es llegar a ser microempresarios y en un futuro tener la seguridad de que nosotros vamos a poder ser dueños de nuestra propia empresa. Pues la misión consiste en que brindar al usuario los servicios tecnológicos de la más alta calidad, pues porque así para satisfacer las necesidades de todos los alumnos, como así de personas adultas en trabajadores. Entonces, no se podría llegar a un Ciber y que el internet esté lento, que no esté bien organizado y pues eso sería un mal trabajo para realizarlo. También la visión consiste en que seamos el Ciber mejor de la zona para dar muy buen servicio a toda la comunidad. Porque pues en algunos Ciber no muestran todos los servicios que nosotros estamos mostrando. Aquí se puede ver lo que es cafetería, lo tenemos distribuido, el cuarto de mantenimiento y baños y una sala de espera. Y el Ciber se muestra organizado en todas estas etapas. Las instalaciones están hechas en base de la ergonomía. La ergonomía es todo aquello que busca el bienestar del usuario en base a sus necesidades y a todo lo que necesita. También, bueno, con este proyecto se quiso, el objetivo es que los alumnos reafirmaran todos los aprendizajes esperados de la materia, que aplicaran su proyecto de producción industrial en el cual ellos fueran unos pequeños microempresarios y emprendieran su propio negocio. ¿Por qué no? Ellos con esto se busca que hicieran el presupuesto, la planeación, el diseño y como medida no pudieron a lo mejor lanzar la empresa al mercado, pero sí hicieron una maqueta en representación de cómo va a ser su negocio en un futuro. Por lo tanto, vieron lo que era el mobiliario, las computadoras, instalaciones eléctricas, instalaciones de las computadoras en red. Ellos quisieron poner un plus a su Ciber y hacer como un snack donde se ofreciera comida. Entonces, este proyecto va enfocado a que ellos sean ya desde este momento pequeños microempresarios y piensen en un futuro de ser sus propios jefes. Nuestro Ciber también va a ayudar a la naturaleza y a la sustentabilidad. Nuestro mundo, ya que seremos un centro de acopio para los equipos electrónicos que las personas ya no quieran o que ya no les sirvan. Y el Ciber que llevará estos equipos electrónicos a los contenedores del SEGAM, que se encuentra en la avenida Menos Tierra Carranza, número 905, en la colonia Moderna, en San Luis Potosí, para que estos materiales sean reciclados y reutilizados. Muchísimas gracias, gracias por la atención, gracias por invitarnos. Pues este fue nuestro proyecto de tecnología, empleando todos los conocimientos que los chicos obtuvieron durante el ciclo escolar. Y nuestro objetivo era que fueran pequeños microempresarios y grandes emprendedores. No, excelente trabajo, de verdad que nos da gusto ver toda esta creatividad que han demostrado los chicos, las distintas actividades que han llevado a cabo aquí en nuestro stand de Dejaes Media. Me gustaría, chavos, que nos contaran de manera personal esto que ustedes hicieron, ¿qué fue lo más complicado para cada uno? Por favor, empezamos contigo. Pues yo creo que lo más complicado fue la investigación, porque no podemos emprender algo si no sabemos cuáles son las necesidades de la población. Entonces yo creo que eso es lo más complicado. Ok, ¿en tu caso? Pues yo creo que al realizar la maqueta, porque tuvimos que conseguir todos los pequeños materiales de acuerdo con nuestro plano. ¿De qué lado? ¿Con qué batallaste más, amigo? Pues para mí sería lo mismo igual la información, porque estuvimos checando los presupuestos, y estábamos entre si eran reales o no para primero empezar el proyecto, que sería organizar toda la información, y pues también lo de los pequeños materiales, pues porque no es muy fácil construir mesas chiquitas, ni lo de los refrigeradores, pues ni las divisiones que hicimos esto, fue lo que más se nos complicó. Perfecto, aprochando que tienes el micro, ¿cuánto tiempo les tomó llevar a cabo este proyecto aproximadamente? Pues lo tomamos en dos meses. Ok, perfecto. ¿Y dónde surge la idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo es que nace este proyecto? Pues le surgió de un tema que estuvimos viendo en la clase de tecnología, pues fue para que nosotros mismos estuviéramos pensando en nuestro futuro, cómo queríamos ser unos empresarios, desde pequeños tener esa planeación de cómo queremos plantear nuestra empresa. Perfecto. ¿De qué grado son? De tercero o de secundaria. De tercero. Ya están, digamos, en la recta final de su formación básica. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué seguiría después de este proyecto para ti en lo personal? ¿Te ves como un microempresario ya realmente? Sí, yo creo que el siguiente paso sería emprender y pues hacer todo esto realidad, porque yo creo que ahí es la necesidad de ir a la escuela, porque en la escuela uno aprende de lo que va a vivir. Muy interesante. ¿Le compartes el micrófono, por favor? Oye, platícanos, ¿tú también te ves en algún momento como microempresaria? ¿Y en qué área te gustaría desarrollarte? Este, pues sí, me vería en área de, no sé, tal vez ingeniería. Ok. Ya, pues, tal vez en el futuro tener mi propia empresa de ingeniería industrial. Y pues, sí. Perfecto. Profesora, ¿cómo ve el desarrollo de sus muchachos con respecto, no solamente en este proyecto, sino en todos los que se llevan a cabo allá en su plantel? Son alumnos muy participativos, de verdad. Ya estamos en otra era. Ya no es la era de que uno espera que el maestro le dé toda la información. Ya es la era de que ellos buscan, innovan y crean sus propios conocimientos. Ellos, uno solamente los guía y ellos son los que tienen las ideas y todo lo necesario para emprender y desarrollar sus propios negocios o sus proyectos. En este caso, pues uno solamente guió a los alumnos, porque no solamente son ellos, son todos los alumnos del grupo. Y, este, en base a eso, pues ellos fomentar en ellos la idea de que ya sean también, no solo unos trabajadores, sino ser pequeños microempresarios y grandes emprendedores para el futuro que les espera. Por supuesto. Oigan, chavos, me gustaría que de manera particular ustedes me dijeran cómo se van, qué se llevan de esta experiencia de haber realizado un programa de televisión para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. ¿Cómo te sentiste, amigo? Cuéntanos. Pues es una experiencia muy emocionante, porque aquí se reconoce el esfuerzo de todo el trabajo que llevamos a cabo y creo que también es una ensañanza para la vida. Y además es para compartir, ¿verdad? Esto es muy importante. Por favor, ¿qué les contarías a tus amigos ahora que ya eres famosa? Bueno, que ya vas a ser famosa. Pues que en realidad es una experiencia que jamás se vuelve a vivir. Es realmente única y pues al final sí, todo nuestro esfuerzo tiene una gran recompensa. Por ejemplo, salir en la televisión y pues sí. Qué bueno. Por favor, comentándose. Pues al igual también me siento muy emocionante y también pues que todo esfuerzo tiene una recompensa y que pues esto fue un gran reto que nos pusimos nosotros mismos y pues se logró a cabo el trabajo en equipo y la colaboración de todos los compañeros. Perfecto. ¿Algo más que comentar, profesora? Muchas gracias por la invitación, agradecer y qué bueno que existen estos espacios en los cuales los alumnos pueden exponer lo que trabajan en clase y pues es un aliento para ellos, para que les va a ayudar en su superación y ser mejores personas. Gracias. Pues esos espacios son por y para los alumnos, evidentemente de toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Estamos llegando ya al final de este programa, no sin antes, ya es una tradición de nosotros. Pues si así lo decían, envíen un saludo a algún amigo, familiar, compañero, profesor, a quien ustedes gusten. ¿Te parece si empezamos contigo, por favor? ¿Qué nos hace ya? Pues yo creo que yo saludaría a toda la comunidad escolar de mi plantel y pues que aquí estamos en su representación. Y ha hecho un excelente papel, por favor. Pues yo también a toda la comunidad escolar que está en nuestra zona y especialmente pues para los alumnos de tercero C. Perfecto, por favor. Pues yo igual a toda la comunidad y también les quiero decir que hay que cumplir con todas nuestras metas y que nunca existan límites para nosotros. Perfecto. Profesor, ¿algún mensaje quisiera dar? ¿Algún saludo, por supuesto también? Pues un saludo a todos mis compañeros que hacen posible que tengamos alumnos como ellos y mis compañeros a los directivos, muchas gracias y a ustedes por generar estos grandes espacios donde ellos pueden mostrar lo que trabajan en clase. No, pues nosotros somos los que nos sentimos honrados por tener su presencia. Háganle llegar, por favor, nuestros saludos a sus autoridades que les dan la oportunidad de estar acompañándonos. Bueno, yo también quiero agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Sargado Cuevas, director general de Educación Secundaria y Técnica allá en la Ciudad de México. Yo quedo aquí con los chicos de la Escuela Secundaria y Técnica, número... ¡90! Muchas gracias, hasta pronto, despídense, chavos.